Buenas tardes, buenas tardes Laura, un saludo a toda su audiencia, y es Sergio, la amabilidad, me dicen Sergio. Bien, me gusta, bien. Bueno, la intención es charlar unos minutos con usted, escuchar su balance de esta victoria que logró cosechar en General Alvear, tanto en la serie como en la final de Categoría Juniors. Sí, Laura, la verdad que por ahí hay fines de semana que vos tenés el auto, pero como bien se sabe que en circuitos de tierra por ahí tenés que tener un poquito de cuota de suerte, tanto sea en el sorteo, como para alargar adelante y mantenerte. Si tenés un auto que te acompaña, ya tenés un plus para poder estar más cerca de la victoria. Perfecto. Bueno, pero salió todo redondito, podemos decir. Todo redondito. Sinceramente, sinceramente, fijate vos que a relación de la última vez que corrimos en Alvear, yo creo que tenía un potencial igual, o tal vez un poquito más que hoy, este último fin de semana, y bueno, me traje un auto que lo tuve que tirar porque fue cuando volqué y lo destruí completo. Y bueno, este fin de semana arrancamos bien, redondito con el sorteo, redondito con el auto, estuve prolijo gracias a Dios, y bueno, eso me llevó a tener un muy buen resultado. ¿Presentía que el fin de semana de esta segunda fecha de tradicionales en categoría junior iba a salir así de arredondo? ¿Estaba concentrado para que eso sucediera? Mira, a uno le pone todo el empeño, después de la carrera primera en el asfalto, el auto se repasó, se repasó el motor, se le invirtió mucho al auto para empezar con posibilidad en la tierra. O sea, sinceramente uno la esperanza de que salga todo redondito y las ganas las tiene, pero bueno, cuando yo vi el sorteo, que ya estaba adelante, digo bueno, esto ya me va a ayudar un poco más y bueno, así fue que pasó. Excelente, bueno. ¿Cómo ve la categoría en este presente campeonato? Fueron 10 autos, si no me equivoco, los que se presentaron en esta segunda cita del año, y a la vez le voy a pedir que nos recuerde características de su auto para que la gente conozca un poco más de Sergio Samito. Bueno, a ver, te comento la característica del auto, es un Gazelle, son autos de tracción delantera, con motores Audi 1.6, y bueno, son lo que se denomina ahora en la categoría autos de nueva generación, pero bueno, gracias a Dios hace ya un par de años que estamos con el auto, y bueno, hoy por hoy estamos después de un largo tiempo, y de probar, invertir, se pudo lograr un rendimiento parejo. Y con Laura, qué sé yo, qué querés, no sé, estamos pasando un momento muy complicado, la categoría está pasando un momento muy complicado, porque hay mucha variedad de autos, tanto sea tracción trasera, tracción delantera, con motores de nueva generación, con motores de vieja generación, y lamentablemente no llegamos a un acuerdo para más o menos que se sientan todos con posibilidades, a ver si se entiende, todos los que invierten lo necesario para estar adelante. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, cada uno lo ve desde un distinto punto de vista, y estamos pasando un momento bastante complicado con la categoría, lamentablemente. ¿Y cuál debería de ser la realidad de la categoría, Sergio? Mirá, pasa que yo creo que el camino que se tomó me parece que estamos llocados. Cuando vos vas a consultar a todos los pilotos, cada piloto tiene su opinión y sus ideas, y bueno, medianamente va a querer ver las buenas y no las malas. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos equivocándonos, cuando nos estamos opinando mucho los pilotos, y cuando se tendrían que juntar cuatro, tres, cuatro, cinco preparadores y dar sus opiniones y, bueno, tratar de ver, de equiparar. Pero, Laura, acá hay un tema. Cada vehículo va a tener en distintos circuitos, cada uno va a tener un rendimiento diferente. Claro. Pero, bueno, hoy por hoy, lamentablemente, te vuelvo a repetir, no se están viendo esas cosas, no se están analizando, por parte de los pilotos, los pros y contras que tiene cada auto, y bueno, consecuencias que estamos, estamos complicados. ¿Puede llegar a mejorar el panorama en la categoría junior? Esto recién comienza, por eso lo consulto. Sí, venimos, venimos de las dos últimas fechas del año pasado. Y ahora también, yo, a ver, sinceramente es mi deseo, porque quiero la categoría, que esto se logre, pero vuelvo a repetir, si vamos a esperar que los pilotos nos pongamos de acuerdo va a estar muy difícil. Yo creo que habría que, tendría que intervenir otra gente para poder dar otras opiniones y que sean escuchadas. Bien. Otra gente que siempre esté relacionada con la categoría, ¿verdad? O bien sentarse a charlar con quienes manejan las riendas de tradicionales. ¿Cómo sería en este caso? Mirá, a ver, mi idea, no sé, no sé si la de todos, pero mi idea sería, hay preparadores de primer nivel que están relacionados con, en especial con nuestra categoría. Sí, sí. Y se tendrían que sentar, y ellos, y tres, cuatro personas, y buscarle los pros y contras y ver la evaluación que le pueden hacer para dar una opinión. Vuelvo a repetir, nosotros no creo que lo encontrán entre pilotos, no lo van a encontrar. Bien, bueno, ojalá que pronto se pueda llegar a un acuerdo, a una solución, por el bien de la categoría, ¿verdad? Para que podamos ver más unidades formando parte de cada una de las fechas del presente campeonato que recién comienza y queda mucho por recorrer aún. Bueno, ¿cuál es la intención de usted en este 2022 en categorías tradicionales? ¿Es hacer el campeonato completo? Sí, sí, Laura, sí, sí, hemos apostado, sí, sí, porque, a ver, el año pasado se apostó muy fuerte al campeonato, y por desgracia me salió todo al revés, hasta perdí un auto, vuelvo a repetir, en Alveal, y bueno, obtuve el subcampeonato. Es bueno, pero no era lo que se había apostado, quería llegar con posibilidad a la última fecha. Así que este año vamos, a pesar de que yo terminé el año con pocas ganas de seguir, pero va, Tutu Cabanito, que es el mecánico, bueno, me convencieron y dijimos, bueno, vamos. Y gracias a Dios en la primera salimos terceros, en esta ya ganamos, eso te da un plus y una motivación para encarar todo el año con más fuerza, y esperando que se solucione, porque hay muchos autos, la verdad que hay muchos autos aguardados, y sería bueno que presentáramos un parque de automotores un poquito más importante. Bien, la próxima es el 22 de mayo, en Junín. Tal cual, tal cual, gracias a Dios, de la década más cerca, pero bueno, están puestas todas las energías para tratar de pelear lo mejor posible. Bien, el son del Cuyano, ¿qué pasó? No, Laura, la verdad que este año encaré algunos proyectos personales, algunas cosas, trabajos personales, y los costos no me van a dar para las dos cosas, así que me voy a distraer de una cosa o de otra, así que traté de apuntar todo a tradicionales, y bueno, este año estaremos más tranquilos con tradicionales. Perfecto. Bueno, ¿tiene agradecimientos a Sergio? Sí, sí, por supuesto, a Tutuca Benito, que mano derecha que tengo con el auto, a Fiocchetti, tanto sea Matías como Ricardo, que me han dado un motor espectacular, y gracias a Dios estamos sacando provecho a eso, y a la familia, a la familia, a los amigos que siempre me acompañan, y bueno, acá nos están empujando permanente. Perfecto. Bueno, desde San Rafael le envían saludos, Dino Samito, el sobrino. Oh, sí, 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 tengo muchos familiares, y bueno, vino un maestro con suerte de cocinar, así que bueno, le mando un abrazo enorme. Bien. Bueno, que tenga buenas tardes. Ha sido muy amable por siempre atender a nuestro llamado y conversar unos minutos. No, por favor, le agradezco eso a Dios, porque ustedes son esa patita de la mesa que siempre falta, que es para que uno se sienta más, con más energía para estar esto. Me lo agradezco, pero muy, muy agradezco a ustedes. Que tenga buenas tardes, Sergio, hasta pronto. Chao, buenas tardes. Sergio Samito, con él estuvimos conversando en Fuera de Pista, repito, él ganó en la categoría Junior la segunda fecha de tradicionales en su paso por el Víctor García de General Alvear.